Alejandra Rubio ha acudido a su puesto de trabajo, sí, ese puesto de trabajo que se supone que no iba a pisar, un plato de la prensa del corazón, y ha estado hablando de esa exclusiva de fiesta donde se afirma que tuvo una discusión en la calle, cosa que yo creo que así es, pero ya sabéis que Alejandra Rubio, bueno, lo desmintió a su manera, y hoy en el plato digamos que se ha indignado. Somos todos unos mentirosos, y ella está cansada, y está harta, y lo vamos a ver. También han cogido por la calle, bueno, han entrevistado me refiero, al padre de Carlo Constancia, también le han puesto las imágenes, y también quiero comentarla con todos vosotros. Si os gusta el vídeo, ya sabéis que hay un botón de like, otro de suscripción, es gratuito, gracias a todos y a todas por estar día tras día en este canal, gracias de corazón, lo digo en cada vídeo, no me canso, somos una comunidad increíble, os doy las gracias de corazón, y vamos a comenzar. Vamos, bueno, también, el like, ayuda al vídeo, ayuda al canal, me ayuda a mí, dale like, comparte el vídeo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Alejandra Rubio está harta, está indignada con todos nosotros. Estas imágenes de Alejandra Rubio y Carlo muy serios han dado que hablar. Están en las inmediaciones de su casa, pero caminan separados. Aquí se les ve gesticulando, podría parecer que discuten, ¿de qué hablaban? Ella niega con la cabeza, él le replica, siguen hablando, hasta que finalmente se marchan. Alejandra, cansada de algunas interpretaciones a cada movimiento que hace con Carlo, lo aclara. Anda a preguntarte por esas imágenes. Está indignadísima, pero es que ya veréis cuándo hable, porque esto está haciendo un poquito el resumen, que lo dejo para poner el contexto al vídeo, pero ya veréis cuándo hable. Estaba sacando a la perra, estaba hablando con Carlo con una conversación normal, estoy hasta aquí, de verdad, hasta aquí de las informaciones falsas y de las noticias falsas, pero bueno, lo único que hacen es perder su credibilidad y ya está. Como se me ven las imágenes, bajo a comprarle lo que le estaba diciendo que le quería comprar en la farmacia. No, porque somos antimedicamentos los dos y se encontraba mal y al final se encontraba muy mal y bajé a comprárselo. Por ello, después, en efecto, Alejandra entraba en esta farmacia para comprarle algo a su chico. Se ha recuperado ya, Carlo. ¿Cómo se encuentran los dos? No han discutido. Las informaciones que hablan de los vecinos, que han dado informaciones a gritos todo el día, tampoco son verdad. Están genial. Todos los rumores de ruptura, falso todo. Somos todos unos falsos y unos mentirosos y somos lo peor. Vamos a escucharla. Muy inquietante, no que hayas tenido una discusión con tu pareja, o las tenemos todos. Sois antimedicamentos. Eso es lo que me ha perdido. No, a ver, no es... A ver, es... No, quiero aclarar esto. A ver, esto es muy simple, ¿vale? Nosotros... No sé por qué tengo que dar explicaciones de lo que hablo con mi pareja, pero bueno, da igual. No, 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 si yo te pregunto por lo que tú has dicho. Sí, es que es muy simple. Estábamos sacando a la perra, Carlo, tuvo una comida con su padre, luego se encontraban fatal los dos, no sé qué comieron, y yo le estaba diciendo, déjame que te compre una cosa natural, porque es verdad que los dos no somos antimedicamentos, pero es verdad que yo no soy de, me duele esto, me tomo tal. Intento no tomar... Yo lo natural me sienta fatal. Intento tomar lo mínimo. Entonces, y él me estaba diciendo, no, tal, y al final subí a casa. Hombre, la cara, Alejandra, no es de lo que estás contando, no es, no, no sé qué, la cara es de que teníais una pequeña discusión, que no pasa nada, pero la estabais teniendo. Y como se encontraba tan mal, bajé a la farmacia a comprarle lo que yo quería. Para el estómago. Sí. Hombre, desde el momento que va a la farmacia... Bueno, podemos hablar ya de lo serio, que muy bien las plantitas, hombre, es algo, hay medicinas muy guay de plantitas, pero vamos a hablar de las cosas, de la chicha. Perdona, a ti no, pero a mí sí. No, no, simplemente decir que desde el momento que van a la farmacia quiere decir que no son antimedicamentos, simplemente limitan su uso, que me parece que hacen muy bien. Gracias. Y toman medicación natural. Pero es que además me parece muy osado que de esas imágenes se saquen que estáis discutiendo. Por favor, es que me paro. Además, al otro lado de la farmacia decir letal. Y ahora se enfada y baja y se va a la farmacia. De verdad, es que siempre es lo mismo, es como intentar sacar donde no hay y siempre que vivimos una crisis constante, de verdad, si os queréis pensar eso, fenomenal. Y que son unas personitas que están dentro... Que no, que no penséis que todas las informaciones que hay alrededor de esta pareja son verdad, no, son mentira. Lo que dicen que Mar Flores no quiere ver a esta chica ni en pintura es mentira. Que las discusiones que hubo en Málaga, en la playa, que luego Carmen Borrego, con toda su boca vergüenza, dijo que es que les había fastidado el día de la lluvia, un día que no llovió en Málaga. También es verdad eso. O sea, es que sois todos muy mal pensados. Vais todos contra Alejandra. Dentro de un coche grabándote. Sí, y además el vídeo original se escucha como una respiración rarísima. Porque a ti también te persiguen, ¿no? A mí lo que me perturba no ser anti-medicamentos, es tener a un señor grabándome cuando no me doy cuenta, ¿sabes? Pues mira, Alejandra también... Tal vez el suspiro es de aburrimiento, pero es su trabajo. Ha hablado el padre de Carlo, tu suegro, y ha hablado sobre vuestra futura paternidad. Es la primera vez que escuchamos hablar de este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Ha venido aquí a pasar unos días con su hijo? Sí, totalmente. ¿Usted está al tanto de la docuserie que están haciendo, tanto él como Alejandra? No sé nada. ¿No le ha pedido a usted participar en ella? No, no estoy al tanto, lo siento. ¿Y de Alejandra qué me puede decir? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encuentro que es una persona mucho más madura para su edad, encantadora. Alejandra es muy madura para su edad. Ya sabéis que Alejandra Rubio llamó niñato a su primo José María Almoguera, porque ella siempre cumple lo que dice, siempre hace lo que empieza, termina lo que empieza. Ella es una persona muy madura y muy responsable. Y a la que se le ocurra pensar lo contrario, se las verá conmigo. Yo personalmente estoy muy feliz para... ¿Cómo afrenta usted su faceta de abuelo? Cuando llegara el día se lo cuento, ¿vale? ¿Niño o niña? No lo sé. ¿O usted qué preferir? No tengo preferencia, lo importante es que sea sano. ¿La relación con Terelu? ¿Usted conoce ya a Terelu? No, no he tenido el placer todavía de conocerla. No ha tenido el placer de conocer a Terelu. Yo desde aquí, señor Carlos, le deseo que se alargue ese tiempo. Ese tiempo que usted ha estado inocente en su vida, virgen en el mundo de las campos, yo le deseo que lo extienda lo máximo posible, señor Carlos. ¿Qué le comenta a su hijo sobre Terelu? No, no es un tema del cual hablamos. Huye, Carlos, huye. Gracias a vosotros. Andrés, entrando en tu casa. ¿Y qué tal fue la comida? No, pero si yo con mi suegra tengo muy buena relación, que han dicho que es la primera... ¿Con tu suegra? No, estaría bien que nos dijeses qué relación tienes con tu suegra, con Mar Flores. Con Carlos parece que buena, porque de momento parece ser que no ha conocido a tu madre ni a tu tía. ¿Pero con Mar Flores? Primera vez que nos veíamos o algo así, pero para nada. Tenemos muy buena relación y ya está. Obviamente él nos va a contar nada de lo que nosotros... Perdona, es que se nota por cómo le miras. Yo he estado viendo tu cara mientras le mirabas, con una cara de cariño, que eso no te pasa con Mar Flores. ¿Por qué? No, eso no es verdad. No, pero se nota que le tienes como más especial. Con Mar también te tienes mucho más relación. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que con Mar tienes qué? ... relación, ¿no? Tengo más relación con mi suegro, pero con Mar muy bien, muy bien. De verdad, no puedo decir nada mal. Pero cuando viene, se queda en vuestra casa. No voy a dar explicaciones de lo que pasa. Eso contaba él, eso contaba él. No sé, yo, por si acaso, no hablo. Nos falta veros con tu padre. El hombre vive en Italia. Si mi hijo está saliendo con una chica italiana y yo voy a verles a Roma, ¿dónde me voy a quedar? En un hotel. No, hombre. ¿Por qué? Mi madre cuando viene se queda en mi casa. El hotel es carísimo, los hoteles. Mira, cuando fui al bautizo de la hija de Alessandro, el hotel es carísimo. Porque había muchas habitaciones, a lo mejor no tienen habitaciones. Yo pensaba que me iba a invitar al palazzo, pero me quedé con la gana. ¿Por qué? A lo mejor no tienes, que no lo sé. Eso no lo sabes. Pero él dijo que se quedaba en el sofá. Es que él contó que se quedaba en un sofá. Lo contó, Jamie. Eso, eso, eso. Sí, lo contó, Jamie. Escúchame, yo digo yo que en mi casa, uno, no mezcléis. Y dos, que en mi casa en el sofá no se queda nadie. ¿Al sofá? Sí, yo tengo mi sofá para sentarse en el sofá. Luego hay camas donde dormir. También se va a indignar porque han dicho un cascarrillo del sofá, Alejandra. También te vas a indignar con esto, muchacha. No, esta no era la madura. Hay clases. La familia política ahí, si hay una habitación de invitados, vas a la habitación de invitados. Es lo más normal. Yo soy más de hotel. Yo también. Yo también. Yo, perdona, a mí me parece que esto de... Yo también. Ir a casa de... Yo jamás. ...de tu hijo y su futura... Es que para empezar no tenéis ni idea, porque yo no he dicho si se queda, si no se queda. Bueno, yo simplemente digo... Es una... Es una evaluación diferente. Es una evaluación sobre estar en casa de la pareja o estar... Él dice que se ha quedado unos días. Él lo dice. Yo soy más de... Se ha quedado unos días de nadie. A mí no me gusta estar en casa de nadie, es más. Pero... Ni siquiera... De la mía. No solo de mis hijos, sino simplemente... Pero es muy entendible sin saber lo que pasó, porque yo tampoco lo sé. Me gusta mi intimidad, me gusta estar solo. Fíjate, yo soy Dorothy. Pero que si tu padre y hijo viven en países distintos... Se está mejor en casa en ningún sitio. Se está mejor en casa. ¿Te acuerdas del mago de...? Yo os carucino. ¿Quién se creerán que son las Campos? Yo os leo. Os mando un beso enorme. Un saludito.